Aprendes a vivir Poniendo en pausa el tiempo en tus ojos Hay un mundo afuera que te espera Solo para ti Aférrate a la vida, no la sueltes Que todavía no termina Aférrate a la vida con los dientes No te dejes caer La gente vaga como fantasmas Tu luz los hace respirar Si sientes que la vida se te escapa Y en un instante más te olvidará Aférrate a la vida, no la sueltes Que todavía no termina Aférrate a la vida con los dientes No te dejes caer Aférrate a la vida con los dientes No la sueltes Que todavía no termina Apérrate a la vida con los dientes Y no te dejes caer Apérrate a la vida No la sueltes Que todavía no termina Apérrate a la vida con los dientes Y no te dejes caer Y no te dejes caer Y no te dejes caer